¡Here we go! Así que 56 vidas en mano o en el bolsillo, como queráis. ¡Y vamos a por ellos, chavales! ¡Chapudón! ¡Ay, este es el del agua! ¡Este es el del agua! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Miraos! ¡Mirad los pedecillos como están ahí esperando a que... ¡Eh! ¡Miraos, eh! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Venga, va! ¡Vale! ¡Empezamos! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos muy bien! ¡Mierda! Quiero la moneda, quiero la moneda. No, no puedo pillar la moneda, tío. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Vale, iba a intentar... ¡Eh, moneda, monedita! ¡Viene aquí! Vale, no hay nada aquí. ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre, madre! O sea, me lo estoy pasando, pero ya... Pues pasármelo, porque no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. No estoy cogiendo nada, no cojo nada. Al menos no me matan. A ver si puedo... No, adiós, champiñón. Adiós, moneda, verás. Venga, a ver, con cuidado. Con cuidado. Bien, 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 bien. Vamos a pillar la última, por Dios. A ver, píjala. Bien. Es la última, es la última. Ya estamos ya en el final. ¡Corre, corre, corre! ¡Hala, hala, hala! A la primera, a la primera. No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿Qué ocurre aquí? ¡Eh! Cuidadito. Cuidadito. ¡Eh! Estos saltan, tienen punta de saltar. ¡Corre! Pues bueno, no ha sido muy complicado. Si hubiera tenido la flor de fuego, hubiera sido incluso más fácil. Las monedas tampoco las veo muy difíciles, teniendo flor de fuego, insisto. Y bueno, nos hemos pensado el primer episodio... Uy, el primer episodio. El primer nivel de hoy, bastante rapidito. Bueno, pues vamos a por el ascenso pendular. La senda superestría número 4. ¿Vamos a ver qué tal? Que sí, que sí, que no tengo tiempo, ya lo sé. A ver, aquí tiene pinta de haber algo. No, mira. Vale, no me gusta. No me gusta nada. No me gusta nada porque esto lo recuerdo. Que jugué algo. Algo que me costó un montón. ¡Eh! ¿Cuánto premio? Cuidado. Vale, no me da. ¡Ay, tenía ahí premio! ¡No! Vale, ahora no puedo. Vale, y muere. Ahí está. Dame, 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 dame. Tengo cosas así. A ver, a ver. Vamos a subir aquí. Vamos a subir aquí. La otra moneda tiene que estar seguramente al otro lado. Al lado derecho. Yo creo, vaya. Debería. Vale, ahí está. No. ¡No! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡No! Me estoy cayendo. ¡Ay! Me caí. Me caí, me caí, me caí. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Llevamos demasiado bien. Llevamos demasiado bien y estaba siendo demasiado bonito, para ser verdad. Así que, bueno, chicos. Vamos a volver a intentarlo. A ver. Ahí está. Venga, va. Bueno, primera moneda la tenemos a la izquierda. La segunda a la derecha. ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué has hecho? ¡Estúpido! ¡Madre! Esa, 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 esa no la contéis por ahí, ¿eh? Esa, por Dios, no me pongáis nada en los comentarios sobre esto que acabo de hacer. No me pongáis nada en los comentarios. Venga, hombre. Vamos a pillar aquí. Manuel. Bueno, se me va a decir, no cojo monedas para no perder tiempo. Pero al final, bueno, pues no han caído, ¿no? Venga, va. Vamos a hacerlo como antes. Me salió bien. Ahí. Vale. Cuidadito con eso. Ahora. Ahí está. Muy bueno. Dame, 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 dame. Me he resbalado. Me he resbalado. Sí, ya te digo yo que estaba siendo demasiado bonito esto, para ser verdad. Podría ser tan bonito esto. Cuidado. La monedita. ¡Venga, hombre! ¡No! ¡Has hecho esta vida mismo de antes! ¡No! ¡Has hecho esta vida mismo de antes! ¡Pero por qué lo haces! Desesperante. Desesperante, tío. ¿Por qué soy tan estúpido? No fallé. ¿Qué hago siempre eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Salto aquí. Salto aquí. Y me llenan aquí. Me bañan de cosas. No me caigo. Bueno. Está muy lejos eso, eh. No pillo ni la primera. Vale. Buena. Voy a quedarme por aquí cerca. Bien, 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 bien. Bañame de monedas y de cosas. ¡Qué bueno va! ¡Qué bueno va! ¡No! ¡Mántale! Vale, vale, vale. Le he matado. Le he matado. Le he matado. ¡Pero estaba mirando arriba! Y estaba resbalándome. ¡No! Me ha matado muy bien. Estoy empezando a mosquear ya, eh. Me estoy empezando a mosquear ya. Tío, se mosquean chiquita, chavales. Le he matado con la leche. Me matina demasiado, macho. Vale. Vale. Vamos a esperar a que venga esto. Vamos a subir aquí. Vamos a subir ahí, ahí. Y en mi baño de monedas. Vamos a ir para la derecha. Recorre. Vamos a ver si puedo pillar algo. ¡Ay! La pierdo otra vez. ¡Ay, no! Vamos a matar a este. Vale. Baño de monedas. Baño de monedas. Cuidadito. Vale. Venga. Y por favor, mira la pantalla, hijo. No seas estúpido. ¡No, no, no! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Vale, me dejo... Cuidado con todo. Vale. Vamos aquí. Aquí... No voy a poder. 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 No llego todavía. Y parece que me lo paso. Parece que me lo paso. Las monedas parecen ser bastante facilonas también aquí. A ver que todavía no acabo esto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! La vidita del final. 56 vidas. Y otra vez me lo paso a 0.33 del final. Así que... Nuevo premio. A ver que nos toca. Bien, bien, bien. ¡Oye! Ven aquí. Que te manoseo. Que te toco el culete. ¡Ay! ¡Bravo! Bueno, una vida. Vale, 57. Vale, bien. Mejor que una flor de... De hielo era la que me tocó. La otra vez. Bueno, chicos. Ya no tengo más niveles que pasarme. Porque tengo que irme a los niveles... Eh... Anteriores. Para poder desbloquear estos de aquí. Que ya sabéis que necesito todas las monedas estrella de todos los niveles del juego. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por haber visto un nuevo capítulo del New Super Luigi Yu. Dejadme todo lo que podáis. Muchos, muchos, muchos. Y todos los comentarios que queráis. También un montón de ellos. Que ya sabéis que ayuda a continuar con esta serie. Y ya sabéis, chicos. Si sois nuevos, suscribiros para no perderos ningún vídeo más. ¿Vale? Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.